Mucha satisfacción, como de, o sea, se quedó mi voz y también mucha felicidad porque pues mis papás y mis familiares son súper fan de Mario Bros, así que fue como de, ay, qué linda, van a sentir mucho orgullo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, yo soy Carlos Sagaón, estamos en una entrevista más y ya saben que para estar en este canal no hay edad. La idea es trabajar con talento real que ha estado en diferentes disciplinas del arte y el entretenimiento y que nos aporten un poquito y nos cuenten un poco de lo que han hecho. Tenemos a una gran actriz que ha participado en proyectos muy padres de doblaje a su corta edad y me llena mucho de emoción poder platicar con ella y pues conocer un poco de sus personajes, su trayectoria y demás, que estoy seguro que todavía pues va para muy largo. Entonces estoy aquí con Victoria Céspedes, ¿cómo estás? Muy bien, y te doy muchas gracias por invitarme. Sí, feliz de la vida de que andes por aquí y que seas una de las invitadas más jóvenes que hemos tenido aquí en el canal. Me siento súper abuelo cuando digo eso, pero me da mucho, mucho gusto recibirte por acá. Muchas gracias. Cuéntanos cómo descubres y cómo empezaste en este mundo del doblaje. Pues empecé cuando tenía cuatro años e hice una pruebita de voz porque mi abuelo trabaja en un estudio de doblaje y como por diversión, por así decirlo, me dijeron, no, pues que haga una pruebita y ya si se queda, pues ya qué padre y si no, pues ya no pasa nada. Y la hice y pues fue súper fluido porque desde siempre he hablado mucho y pues me quedé y luego como cuando nos necesitaban niños, pues me fueron llamando y así fui creciendo y creciendo y creciendo. Oye, ¿se te hizo difícil o se te hace hasta ahorita difícil? Porque pues digo, requiere de mucha precisión para estar viendo la pantalla, viendo el texto, escuchando al director, escuchando el audio original. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues siento que es un, o sea, para mí no es tan difícil, pero siento que sí es como un poco difícil como ver la intención, ver si está bien dicho, a ver como si se escucha el inglés aparte de mi voz, así que sí es un poco difícil. ¿Cuántos años tenías cuando, cuando debutaste en este, en este medio? Cuatro. No manches, ¿y ahorita tienes? Once. Ya llevas un ratito, ¿y te acuerdas cuál fue el proyecto con el que empezaste? Mmm, soy príncipe siendo yo. Ok, ok. Oye, has tenido personajes muy padres ahorita y me gustaría empezar con este. Fuiste la estrella, la estrella un poco loca, ¿no? De la película de Super Mario Bros. ¿Qué tal este personaje? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos. Me presta para el asador. No le prestes atención, es tierno, pero está. Tiene que haber un modo de salir. Nadie puede escapar. Es el dulce alivio de la muerte. ¡Ay, perfecto! ¡Otro psicópata! Pues, el personaje me encanta, es como muy creepy, pero al mismo tiempo cute, así que como que me gusta mucho, me gustó mucho de hablarlo porque el director estuvo, o sea, me dirigió súper bien y me encantó hacer el personaje. La verdad estuvo increíble. Creo que es un personaje que habla, tiene pocas apariciones, pero se lleva la película con este twist que tiene en su personalidad. ¿Te acuerdas cómo fue? O sea, ¿hiciste prueba de voz o te lo dieron directamente? ¿Cómo fue? Hice prueba de voz, como, no, no creo como muy bien las fechas, pero hice prueba de voz, no sabía nada del proyecto y ya después me dijeron que, o sea, me dijeron más del proyecto y me quedé, pero como tres meses después, así que sí fue como un tiempo de ¿me habré quedado o no? Como tres meses después, ¡qué cañón! Oye, y cuando te dijeron que ibas a ser parte de un proyecto de la calidad de Mario, que todo mundo tenía ganas de salir en esta película, ¿qué sentiste? Pues, mucha satisfacción, como de, o sea, se quedó mi voz y también mucha felicidad porque, pues, mis papás y mis familiares son súper fans de Mario Bros., así que fue como de, ¡ay, qué lindo! Van a sentir mucho orgullo. Por supuesto que sí. Oye, y hay un montón de memes, ¿te ha tocado ver los memes del personaje? Sí, luego mis amigos o mis familiares me mandan memes, stickers, tiktoks. ¡Qué cañón! Oye, otro de los personajes que tienes que a mí me encanta y que también creo que es importante hablar, eres la princesa Leia en Obi-Wan Kenobi. ¿Y ahora qué? Nada, solo me traes a la mente a alguien. También era temeraria y obstinada. Yo no soy así. Claro que sí. ¿Que no? ¿Tu amiga era Jedi también? Sí. ¿Qué tal ese personaje? Me encantó, es como fría, pero segura, me encanta. Oye, y además Star Wars es una de las franquicias más importantes que existen a nivel mundial, entonces, o sea, no sé si te has enterado o si sabes tú lo importante que es este proyecto en el que estás. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿también esto fue por prueba de voz o cómo estuvo el asunto? Sí, también hice prueba de voz. O sea, literal no sabíamos nada, pero absolutamente nada, no nos habían dicho nada. Entonces, también cuando me quedé fue como de... así que sí fue muy secreto. ¿Y ya viste las películas originales o si te ha tocado verlas o todavía no? No. Ok. No. Entonces, tuviste, digamos, tú la oportunidad de darle como una interpretación, pues, muy tuya al personaje. Sí, la verdad es que sí. Luego el director como que me decía, me pone un poco en contexto de las naves y así. Ok. Hay un personaje que a mí me encanta, ¿no? Bueno, un proyecto que a mí me encanta, que es Calle Dálmata 101, porque yo crecí viendo 101 Dálmatas. Ahora hicieron esta serie, digamos, spin-off. ¿Cómo fue para ti este proyecto? ¡Nadie me quiere! ¡Nosotros sí! ¡Dylan, abre la puerta! ¡Dylan, abre la puerta! ¿Podemos tenerlo? ¿Podemos llamarlo señor Pussy? ¡Por favor! Pues, la verdad es que fue como de mis primeros proyectos importantes, porque sí la grabé hace, no... o sea, sí un poco de tiempo, pero pues no tanto. Y, pues, o sea, como que nunca vi muy bien Calle Dálmata, pero cuando luego mis primitos chiquitos decían, ¡ay, se parece a tu voz! Es mi voz. O sea, como que me gustó darle como esa vida, porque es como la infancia de muchos chiquitos. ¡De muchísimos! Oye, ¿te gusta escucharte? O sea, cuando ves un proyecto, ¿te gusta escucharte? Sí, me gusta, pero como que no me gusta mucho como que, o sea, o sea, luego como que digo como de, ¡uy, lo pude haber hecho mejor! O cosas así. Claro, pero yo creo que es bien importante, ¿no? Escucharte, porque tú solita te vas dando cuenta de qué hiciste, qué sentiste, cómo lo viste, y pues de ahí vas mejorando para futuros proyectos. Sí, sí, sí. Ok, qué interesante. ¿Hay algún personaje que tú te acuerdes que te haya llenado de mucha emoción o que te haya gustado mucho doblarlo por encima de los demás? Sí, o sea, todos los personajes me han gustado muchísimo, pero en especial Ana de chiquita en Frozen 2, porque mi infancia fue Frozen, así que ella es mi princesa favorita, y cuando me dijeron, vas a ser Ana de chiquita en Frozen 2, fue como de, ¡sí! ¡Oh, oh! ¡El hechizo malvado del goblin atrapó a la princesa! ¡Ya está, corre! ¡Haz un príncipe! ¡Que es elegante! ¡Ay, no! ¡También atrapó al príncipe! ¡No me asusta el peligro cuando hay amor! ¡Uy, Ana! ¿Quién te dirigió en Frozen 2? Pepe Toño. Ah, Pepe Toño Macías, gran director, lo acabamos de tener aquí en el canal. ¿Y cómo fue trabajar con él? Platícanos. Súper bien, es súper lindo. O sea, me encanta trabajar con Pepe Toño. Y además trabajar en un proyecto de Disney. Seguro tienes muy presente la primera vez que viste ya Frozen 2 con tu voz. Debe haber sido una cosa increíble. Sí, 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 sí. O sea, a mí casi lloro. O sea, literal fue mi infancia. ¡Qué cañón! Oye, y ahora ya llevas algunos años de carrera, ¿no? En doblaje. ¿Qué crees que es lo que más te cuesta trabajo o lo más difícil para ti dentro del proceso? Mmm, pues en escenas creo que cuando me enojo. Porque, o sea, como que no me enojo tan fácil en la vida real. Así que cuando me enojo en doblaje es como de, oh, ¿en quién pienso para enojarme? ¿O qué hago para enojarme? Ok, qué interesante. ¿Te gustaría seguir con este camino del doblaje? O sea, ¿te ves haciendo doblaje de más grande y así? Sí, la verdad es que me encanta actuar, no solo en doblaje, también en obras en mi escuela y así. Me encanta actuar, siempre me ha gustado. Entonces, ¿te ves así como en proyectos de tele, de teatro y de todo? Sí. Actriz desde chiquita y para siempre. Sí. ¡Qué buena onda! Hay muchos, muchos niños, ¿no? Mucha gente, o incluso gente más grande, ¿no? Pero he escuchado a varios de tu edad o un poco más chicos que dicen, pues, que tienen de repente el sueño de hacer doblaje, ¿no? Que tienen ganas de empezar en este medio. ¿Qué les dirías tú? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué tienen que hacer? Yo creo que sí se puede. Ay, que sí, que sí se puede. Que si estudian y se esfuerzan, sí se puede. Claro que se puede. Yo creo que es importante tener presentes que no hay edad para empezar. O sea, empezaste a los cuatro años. Sí. ¡Qué cañón! Entonces, amigos, es cuestión de que se esfuercen y que se dediquen y estoy seguro que va a salir adelante. ¿Cuál sería el sueño que tú tienes en doblaje? Así de, mi meta es ser X personaje o X proyecto. ¿Cuál sería tu sueño dentro del doblaje? Yo creo que en algún momento va a ser como una peli de Harry Potter o alguna cosa así. ¡Ay, eres fan de Harry Potter! Me llamo Harry Potter. ¡Qué inteligente! Tú, muy bien. Aquí también somos fans de Harry Potter. ¿Qué personaje te gustaría ser en Harry Potter? Hermione. Oye, y ahorita que viene, no sé si ya te enteraste, que van a volver a empezar todo Harry Potter con una serie. Imagínate que te toque. ¡Ay, ojalá! Estaría increíble, ¿no? Sí. Pues ahí está, amigos. Les gustaría ver a Victoria en un personaje de Harry Potter. Yo creo que sería algo muy interesante. Victoria, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Qué gusto de verdad conocerte, escuchar de ti. Qué padre que haya talentos tan jóvenes. Y pues nada, te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, igual. Qué padre que estuviste con nosotros. Amigos, ahí está. No hay edad para empezar. Gracias por estar en esta entrevista. Gracias por vernos. Y pues suscríbanse al canal. No se lo pueden perder porque vienen más invitados. Y ya saben, no hay edad para empezar en el doblaje. Claro que se puede. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós.